¿Cuál será tu inicial en Pokémon Escarlata y Púrpura? En el día de hoy os traigo un short interactivo, donde quiero que me dejéis en los comentarios y en mi círculo de Project Z, qué inicial vas a escoger y el por qué. En mi caso, muy probablemente escoja el inicial de tipo planta, Espirigatito. Aunque de reconocer que tanto Fococo como Quaxly son geniales. Y es que sí, chicos, por fin he hecho mi comunidad en Project Z. Como bien sabréis, Project Z es una aplicación donde puedes hablar y compartir cosas relativas a tus distintos socios, deporte, anime o en este caso Pokémon. Y por si alguno de vosotros aún no tiene esta aplicación, no te preocupes. En el comentario fijado tienes un link que te llevará directamente a mi comunidad, donde vamos a compartir opiniones, hacer post y demás cosas. Además que podéis utilizar el código de invitación Carrow para acceder fácilmente. Por lo que estoy deseando leer qué inicial vas a escoger en este juego y el motivo. Nos vemos muy pronto en otro short.